En medio de la crisis económica y social que atraviesa Venezuela, Nicolás Maduro anunció que el 84% de los venezolanos tiene acceso a educación gratuita. Sin embargo, esta cifra no cuenta la historia completa. Detrás de estas estadísticas hay maestros que luchan por sobrevivir con salarios de solo 3 dólares al mes y estudiantes que se gradúan sin oportunidad laborales digna. La educación gratuita es un derecho fundamental, pero ¿qué valor tiene si no se traduce en oportunidades reales para el futuro? Recientemente Maduro llamó a 20.000 profesionales que se habían retirado a regresar al país y otros que están en el país para que puedan integrar a su trabajo con nuevas oportunidades. Pero ¿qué oportunidades son esas? ¿Cómo puede el gobierno garantizar que esos profesionales tengan un futuro digno en un país con una economía en ruinas? La educación es la clave para el desarrollo de cualquier sociedad, pero en Venezuela parece ser una sola promesa vacía. Es hora de pasar las palabras a los hechos y es hora de invertir en infraestructura educativa, en recursos y en oportunidades laborales reales para todos los venezolanos. En mi humilde opinión, no más promesas huecas, no más estadísticas engañosas. Los venezolanos merecen una educación de calidad, merecen oportunidades reales para construir un futuro mejor. Es hora de cambiar la realidad, no solo de cambiar la cifra. Ha sido más claro el que entendió, entendió y el que no. Acabo acá, críticas, opiniones y conclusiones. No se les olvide compartir, comentar, suscribirse, bendiciones y éxito.